Hola, muchas gracias por sumarse. Vamos a esperar unos minutitos, así voy admitiendo a todas las personas que están en la sala de espera, e iniciamos. Muchas gracias por estar hoy también, que es nuestro último sincrónico. En relación a lo que vamos a estar trabajando puntualmente hoy, recuerden que la clase 3 está vinculada a brechas de contenido en los proyectos Wikimedia, se acuerdan que la semana pasada estuvimos charlando de algunas brechas de contenido y también de algunos debates que existen dentro del movimiento Wikimedia en relación a los sesgos de géneros, en relación al lenguaje inclusivo, en relación a la representación de los pueblos originarios, pueblos indígenas, dentro de los proyectos Wikimedia, especialmente Wikipedia. Todas estas cuestiones que, de alguna manera u otra, en el material de la clase 3, abordamos, obviamente, no profundizamos, sino que las planteamos como parte de los debates que han estado presentes históricamente en el desarrollo de Wikipedia como enciclopedia, y dentro del movimiento Wikimedia como espacio que representa culturas muy diversas, que representa territorios muy diversos y procesos históricos muy diversos. Hoy vamos a trabajar principalmente, vamos a profundizar principalmente en las brechas de contenido vinculadas a las perspectivas de géneros, no solo en los proyectos más conocidos como Wikipedia, sino también vamos a retomar un poquito qué sucede con las imágenes y con todo lo vinculado a Wikimedia Commons, y principalmente quien va a estar compartiéndoles la experiencia de este proceso es Constanza Verón, que nos acompaña, Coty, para todos, es la encargada del programa de cooperación e inclusión de Wikimedia Argentina. Coty trabaja conmigo en Wikimedia Argentina, pero tanto como todas las personas que ustedes van a ir conociendo a medida que sepamos quiénes son los pasantes que quedan seleccionados y seleccionadas, trabajamos muchísimo en la región, Coty lidera muchísimas campañas a nivel regional, de hecho no sé si están los compañeros y las compañeras de Colombia y de Venezuela, pero probablemente la conozcan, porque ha hecho varias actividades con ustedes, así que está bueno que también vayan viendo y ponerle cara a las personas que probablemente puedan llegar a estar compartiendo su experiencia de pasantes el año que viene. Así que Coty, te paso la palabra y cualquier cosa, las preguntas les pedimos que las vayan sumando al chat, como venimos haciendo siempre. Ceci y yo vamos a estar recopilando las preguntas que están vinculadas a lo que Coty va a presentar. Todo lo que tenga que ver con cuestiones operativas del curso virtual, las respondemos al final del encuentro, pero principalmente todo lo que tiene que ver con el contenido que Coty comparte, lo vamos a estar respondiendo a medida que Coty presenta. Hola, buenos días, buenas tardes, espero que anden muy bien. Gracias Luli y Ceci por la invitación a participar de este espacio, la verdad que es un placer poder compartir un montón de experiencias que venimos llevando a nivel regional y también a nivel de Wikimedia Argentina con el trabajo que tiene que ver con la reducción de la brecha de géneros. Así que para ir un poco directo a lo que nos compete hoy, voy a compartir mi pantalla. Avísenme si se ve todo bien, si se me escucha bien, cualquier cosa me van avisando. Y un poco, digamos, la idea de lo que les venía a traer hoy, y como decía Luli, cualquier cosa van dejando las preguntas en el chat, yo en el medio voy a hacer un pequeño corte para que ustedes puedan hacer las preguntas que consideren, o las chicas que retomen las preguntas que vayan surgiendo. La idea hoy es trabajar un poco sobre esto que ya vienen cursando, que ya vienen estudiando, que ya vienen reflexionando y problematizando a lo largo del curso. Estamos hablando de, en principio vamos a trabajar con lo que es Wikipedia, y después vamos a pasar un poquito a Commons, pero lo interesante acá, creo, es pensar cómo esta enciclopedia que es libre, que es abierta, que es colaborativa, donde todos, todas y todos pueden editar, si estos valores y estos ideales realmente se reflejan en la práctica y en la cotidianeidad. Y un poco la pregunta es, bueno, que sea libre, que sea abierta y que sea colaborativa. ¿Es lo mismo que decir que hay un igual acceso a la participación? Y acá esta pregunta creo que nos dispara un montón de cuestiones, ¿no? Primero les voy a contar algunos números y después podemos pensar un poco de por qué esta apertura, que está como un valor principal y un eje transversal de todos los proyectos Wikimedia, muchas veces no se refleja en la forma en que habitamos este territorio digital, ¿no? Y en principio, contarles de que solo una de cada diez personas que escribe Wikipedia es mujer, estos datos que tenemos son de un informe que salieron allá por 2011, donde la Fundación hizo una encuesta abierta y voluntaria a sus editores y editoras, y una de esas consultas era acerca de si se consideraban varones o mujeres. Y era arrojado este resultado, que si bien es sorprendente, en la forma en que ya se participaban en la enciclopedia se tenía alguna sensación, digamos, de que estos roles estaban bastante desequilibrados. Hablamos de que una de cada diez personas es mujer, pero no hay datos acerca de otras identidades, y esto es algo que también, esta falta de información, genera también un agujero negro, digamos, a la hora de pensar muchas veces, acciones para poder revertir también esta situación. Por otro lado, tenemos un... Por el primer lado, perdón, tenemos la participación, ¿no? Solo de las personas que están editando, como ustedes están trabajando en Wikipedia, solo una de cada diez es mujer, y no sabemos acerca de otras identidades. Y respecto al contenido, nos vamos a basar en Wikipedia en español. Al día de hoy, solo el 22% de las biografías de Wikipedia en español son de mujeres, y menos del 1% de las biografías son de personas que no se identifican ni como varón ni como mujer. Y aparte de esto, solo el 20% de las biografías de mujeres tienen una imagen. Esto es decir, de ese 20% de biografías en general, solo el 20% tienen una imagen que las represente. Y muchas veces, no hablamos solo de que tengan una imagen o no, sino de la forma en que se nos relata y la forma en que se nos retrata, que también generan otros tipos de narrativas para contar nuestras experiencias. Esta doble brecha, tanto de participación como de contenidos, genera, en cierto punto, una reflexión, o por lo menos llevó a una reflexión, al interior del movimiento, acerca de... ¿Por qué? ¿Por qué no estamos? ¿Por qué no participamos? ¿Y cómo podemos hacer para revertir estos datos? Y bueno, acá podemos hablar de un montón de cuestiones que tienen que ver con un contexto social, en el cual las dobles, triples jornadas laborales que tenemos las mujeres, las actividades no reconocidas, las asignaciones sociales que nos imponen, que muchas veces se van a una reducción en el uso de las tecnologías, o una apropiación diferente del uso de la palabra, que van a impactar de lleno en cómo se construye Wikipedia. Entonces, para hablar un poquito más sobre esto, y sobre el contenido en particular, yo les decía, solo el 20% de las biografías de Wikipedia en español son de mujeres. Y no solo hablamos de contenidos, y también de cómo se nos ve, ¿no? Y para que tengan un poco una idea de cómo estamos representadas las mujeres y otras identidades sexuales dentro de Wikipedia, acá les hice como un mini resumencito de algunas de las categorías donde más mujeres hay y donde menos mujeres hay. En Wikipedia nos ven como enfermeras, como modelas, como bailarinas, como actrices o como cantantes, entre las profesiones donde más biografías de mujeres podemos encontrar. Fíjense, del 100% de biografías sobre enfermeros y enfermeras en Wikipedia, el 90% corresponden a mujeres, y así con cada uno de estos porcentajes. Del 100% de biografías sobre modelos, el 81% corresponden a mujeres. Lo mismo con las bailarinas, con el 64%. Mientras que hay otras profesiones donde las mujeres casi no existimos en la enciclopedia. No somos ni luchadoras, ni futbolistas, ni conductoras de vehículos, ni ingenieras, ni doctoras. Somos enfermeras, pero no doctoras. Y esto también expresa, en cierto punto, cómo la sociedad nos ve, ¿no? Y qué roles nos asigna. Recién hablábamos de mujeres, ahora quería mostrarles un poco qué pasa con otras identidades. Ya les dije que menos del 1% de las biografías que hay no son ni de varones ni de mujeres. Y acá, lo que vamos a ver es que, en las profesiones más asociadas, tenemos activistas, modelos y actrices, o actores, depende, digamos, de la identidad genérica de cada una de ellas, y después, las menos asociadas, son profesiones como la lingüística, los arquitectes, o los botanistas. Estos sesgos que nosotros vemos en Wikipedia, en realidad, siempre decimos que son un poco un reflejo de cómo la sociedad nos ve y nos asigna funciones al interior de nuestros espacios. Y bueno, vengo un poco rápido, lo sé, perdón, después ya voy a bajar y vamos a interactuar un poquito, pero quería presentarles un primer ejercicio, como bastante pequeñito, para que pensemos un poco en cómo Wikipedia está escrita, y cómo en Wikipedia también se nos relata, y cómo los sesgos androcesitristas, estos sesgos que tienen como al varón en el centro de la creación, también se reflejan en cómo narramos nuestros roles, cómo narramos nuestras historias, nuestros lugares en la sociedad. Entonces, les invito a buscar en Wikipedia la definición de varón y la definición de mujer. Yo lo traje, lo puse acá, pero creo que se va a ver un poco chiquitito. ¿Qué diferencias hay entre uno y otro? ¿Cómo están narrados? ¿Qué es lo que se resalta de las características de la mujer? ¿Qué es lo que se resalta de las características varón? Y si hay algo que les hace ruido, o que les llama la atención. Bien, bueno, ahí fui leyendo las cosas que fueron comentando. Muchas gracias, están buenísimas todas las observaciones que fueron haciendo. Y muy acertadas todas, ¿no? En principio, vamos a empezar por algo más general que el texto en sí. Vamos a empezar por las imágenes. Fíjense que las imágenes, igual tanto al varón como a la mujer, son como cuerpos perfectos. Cuerpos homogéneos, cuerpos ideales. Entonces ahí les voy a preguntar si todas las mujeres y todos los varones se sienten representadas por esas imágenes, ¿no? Ya van a ver un poco más en Wikimedia Commons, pero también acá hay una fuerte mirada renacentista del cuerpo, de la perfección, y de esta armonía que realmente no refleja lo que son los cuerpos en la realidad. Pero con respecto a los textos que ustedes bien recién marcaban, la definición habla de las esculturas, exactamente. Todo un ser humano de sexo masculino, o sea, define al varón como todo ser humano de sexo masculino. Y entonces, ahí podemos empezar a desarmar un montón de presupuestos. En principio, desde asumir que el sexo, o sea, la genitalidad es lo que define a un varón, o pensar, todos los varones tienen sexo masculino, ¿qué pasa con los varones trans? O nos podemos preguntar también acerca de la ausencia de la distinción entre lo que es un varón niño y un varón adulto, y cómo se centra todo en lo que es la adultez, ¿no? También podemos hablar un poco acerca de esto que mencionaban recién. Valiente y esforzado, ¿no? Héroe. Mismo al final del primer párrafo, también de hombre libre, ¿no? Entonces, acá ya da cuenta de un montón de privilegios, de un conjunto de privilegios que se asocian a esta definición de varón. Mientras que, como también bien marcaban, la mujer está definida por lo que no es. Lo que es una mujer es lo que no es un varón, es lo que no tiene. La comparación del varón tiene como un rol más protagónico, o sea, en la descripción de lo que es una mujer, hay un rol protagónico de lo que es el varón. En el segundo reglón enseguida ya nos menciona esta comparativa y esta referencia a ese otro. Y esta forma de comparación que aparece tan rápidamente, y la forma en que está jerarquizada la información, también generan concepciones y relatos. Un poco esto lo vamos a abordar después cuando veamos algunas buenas prácticas en torno a cómo construir un artículo, y que la jerarquización es algo fundamental en la forma en que nos narramos. Después, bueno, hay un montón de otras cuestiones que tienen que ver también con esto que ya mencionábamos, la confusión entre identidad de género y sexo biológico, y también entender que el género es una construcción social y que todas las personas no se perciben de la misma manera, no se perciben de acuerdo al sexo asignado al nacer. Entonces, ahí también hay ciertas cuestiones que tenemos que ajustar, y como también me decían, son definiciones que son definiciones en su mayor parte tomadas de lo que la RAE está, digamos, está aceptado, de estas definiciones más institucionalizadas, digamos. No quiere decir que no se estén discutiendo, obviamente, como ya vieron, Wikipedia siempre es un espacio de construcción y de discusión y de debate, pero por el momento estas son las definiciones que seguimos teniendo, y que está bueno empezar a problematizar y a pensar. Entonces, un poco volviendo a esto de por qué nos es tan difícil, o por qué hay tan poca información sobre mujeres y otras identidades sexuales dentro de lo que es el contenido de Wikipedia. Yo algo les comenté recién, pero que vamos a retomar. Por un lado, como ya vienen viendo, Wikipedia es una fuente terciaria de información. O sea, necesitamos fuentes primarias y secundarias, sobre todo, para poder construir la información que nosotros subimos a la enciclopedia. Como enciclopedia es una compilación de contenidos. Entonces, si nosotros no tenemos fuentes que relaten estas vidas, fuentes que relaten estos roles que cumplieron estas personas al interior de la sociedad, no podemos ponerlos tampoco en Wikipedia. Entonces, esta falta de fuentes, tanto presentes como históricas, hacen que sea una dificultad, una dificultad bastante grande, poder rescatar esas voces al interior de la enciclopedia. Por otro lado, también tenemos, digamos, va ligado con el tema de las referencias. Hay una dificultad para justificar la notabilidad. Esa desigualdad hace que, al no tener fuentes, ¿cómo hacemos para justificar que cierta activista, cierta persona, cierta mujer de principios del siglo, tuvo un rol relevante cuando lo único que tenemos son recuerdos orales de compañeros de militancia o de familiares? Bueno, esa falta de fuentes también lleva a una desventaja a la hora de justificar por qué esa persona es notable y por qué debería, o por qué es enciclopédicamente relevante como se diría dentro del mundo. Otra de las grandes cosas que también pasa es que muchas veces contamos con fuentes, pero son fuentes que lo que hacen es profundizar los estereotipos de género. Siguen poniendo a ganadoras de premio Nobel en notas, o en papers, o en fuentes. Las fuentes que encontremos, siempre acompañadas de sus compañeros, como que nunca las terminan de rescatar como verdaderas investigadoras o constructoras de conocimiento, o vemos a las personas trans que son mayormente criminalizadas, entonces las fuentes con las que contamos son fuentes que en realidad relata sus devenires criminalísticos y tampoco nos sirven para recuperar sus trayectorias. Entonces, esos estereotipos no colaboran a la hora de construir biografías respetuosas sobre todo de estos grupos minorizados. Y bueno, por último, que son invisibilizadas en las categorías de masculino universal. Y este es un ejercicio que siempre es interesante hacer, y es busquen en Wikipedia héroe, busquen actriz, busquen héroe y heroína decimos, que es lo que sale en cada una. Busquen actriz, enseguida les va a llevar al artículo con el nombre principal de actor. Bueno, hay todavía un trabajo por detrás que tiene que ver con esta reconstrucción y esta reparación histórica ante estas otras identidades. Bien. Y acá un poco es un doble juego. Por un lado, nos faltan personas de identidades diversas escribiendo Wikipedia, porque, como habrán visto, esos sesgos, al tener 9 de cada 10 personas construyendo conocimiento desde un lugar de hombre en su mayor parte blanca del hemisferio norte, eso genera un sesgo en la forma en que se construye conocimiento. Pero también hay una brecha que tiene que ver con el contenido, que es lo que estábamos diciendo recién, y que... No se me pasó la diapositiva. Y que es clave a la hora de pensar Wikipedia, que es la relevancia, ¿no? Y acá esta relevancia excede un poco a Wikipedia en sí, y es una responsabilidad social en el sentido de la necesidad de cubrir y dar voz a todos estos grupos que no estuvieron o no están todavía en nuestros medios, que no están en nuestras investigaciones. Entonces, muchas veces pensar esta relevancia es un trabajo que excede a Wikipedia en sí, y que esa relevancia la construimos entre todos, entre todas y entre todes, cada vez que nombramos a una persona de la comunidad LGBT, cada vez que preguntamos dónde estaban las mujeres cuando ocurría tal acontecimiento histórico, cuáles roles fueron ocupados por nosotras y nosotres en el devenir de nuestras sociedades. Entonces, ya simplemente hacer esa pregunta en voz alta es un pequeño paso a la reparación y a la visibilización de cada una de estas trayectorias. Y acá, algo también un poco anecdótico, y esto que les decía recién, de que muchas veces las mujeres fueron retratadas siempre, así como veíamos que en el artículo de mujer nos relataban por lo que no éramos varones. Acá les muestro un poco el artículo de lo que pasaba con Marie Curie. Marie Curie, ganadora de dos premios Nobel, esposa de. O sea, en un primer momento así estaba caracterizada. Dos premios Nobel Marie Curie. Un premio Nobel su marido, un premio Nobel su hija, y sin embargo ella era la esposa de. Entonces, hay un, como un poco acaba de decir en el chat, poder visibilizar, poder empezar a, Jorge, poder empezar a usar un lenguaje, porque el lenguaje nos construye, en realidad nos permite pensarnos en los contextos, poder empezar a utilizar un lenguaje inclusivo, en términos de, bueno, ya seguramente vieron que en Wikipedia no podemos usar ni la E, ni la X, ni nada, pero sí podemos hacer un ejercicio para pensar un lenguaje no sexista, que represente más ampliamente quiénes somos y dónde estamos, en vez de acotarnos o englobarnos bajo una identidad que no nos corresponde. Y la verdad es que hay un montón, un montón de iniciativas que están trabajando en pos de poder revertir estas brechas, poder ocuparse, tanto del contenido, pero también como de la ampliación de la participación, y acá les dejé algunos ejemplos que después les podemos pasar los links para que los vayan chequeando. Desde Editatona, que es una iniciativa que surgió en México, que lo que genera es un espacio seguro para que mujeres puedan editar, aprender a editar, pero también a participar de la enciclopedia y de la comunidad de una manera cuidada, porque lo que les pasaba es que cada vez que había varones en la sala, muchas mujeres no se animaban a tomar la voz, o se sentían desautorizadas, entonces en el contexto mexicano fue importante generar ese espacio seguro, y hoy en día Editatona ya excedió México y se hace a nivel global, y se va resignificando de acuerdo a los distintos contextos. Por ejemplo, que en Argentina las editatonas no son espacios separatistas, son espacios mixtos, pero sí lo que nos convoca, o lo que nos aúna para llamarnos editatona, es editar en torno a una temática de géneros. Entonces, este proyecto mexicano, que es muy reconocido al interior del movimiento Wikimedia, se expandió, y hoy en día la editatona es una perspectiva global acerca de revertir las brechas en torno a las mujeres en la enciclopedia. Y después hay un montón más de Wikimujeres, mujeres latinoamericanas, el corazoncito rojo que ven ahí de arriba se llama Women in Red, es una iniciativa que lo que hace es buscar completar todos esos nombres de mujeres que son enlaces en rojo en la enciclopedia. Si se acuerdan que los enlaces azules nos llevan a más contenido, y los enlaces en rojo son como ayuda a memorias para decir esta información falta y estaría bueno que alguien la escriba. Bueno, Women in Red lo que hace es recopilar todos esos nombres de mujeres que están en rojo para poder completar esa información y visibilizar las trayectorias. Arte y feminismo, cuarto propio, Visible Wiki Women, vamos a estar viendo un poco sobre imágenes, y lo importante de las imágenes hay una campaña muy muy grande todos los marzos acerca de poder ponerle rostro a las mujeres de nuestra historia, y después hay otros proyectos, como los Wikiproyectos LGBT, o el User Group, el grupo de usuarios de Wikimedia, también LGBT+. Estas son algunas de todas las iniciativas que hay, que son un montón, y que seguramente me van a faltar más, pero que algo interesante también para mencionarles, es que a nivel regional se llevan todos los años campañas en un esfuerzo colaborativo por tratar de abordar estas brechas, desde, no sé, ahí está el logo de La Mujer que Nunca Conociste, que es un concurso que se suele llevar a cabo en marzo, en colaboración con todos los capítulos de la región, Uruguay, Chile, Argentina, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, México, o sea, las distintas agrupaciones, en los distintos capítulos de la región, vuelcan sus esfuerzos durante todo el mes de marzo para hacer concursos, para revertir brechas que tienen que ver con género. Muchas veces es la mujer que nunca conociste, como algo general, pero no sé, a veces se hace temático y es la científica que nunca conociste, o las pioneras, y así vamos cambiando de temas y vamos mejorando contenidos. Este año fue algo muy particular que se llamó Mujeres con Calle, y lo que hacíamos era crear las biografías de las personas, de las mujeres particularmente, que le dan nombre a las calles de nuestras ciudades. Y la verdad que fue un ejercicio sumamente sorprendente, porque nos encontramos con calles que quizás las caminamos todos los días, pero no sabemos quién es esa persona, quién estaba detrás. Así que fue algo sumamente interesante para trabajar. Una cosa que se me pasó, y quería mencionar dos segundos, porque me lo habían pedido y yo me olvidé, en mi vorágine, es el tema de las imágenes, porque ahora ya vamos a empezar a pasar tips, y sé que ustedes están trabajando en Wikimedia Commons, y algo que es una buena práctica, y que está bueno que uno lo empiece a interiorizar, es que cada vez que usamos imágenes que están subidas a Wikimedia Commons, podamos citar la autoría y la licencia. Fíjense que en esta slide, que hay una imagen de fondo, abajo dice Paola Leiva, CC by SA 4.0. Bueno, Paola Leiva es la autora, es la fotógrafa de esta imagen, y la licencia que se la acompaña, es la licencia en la cual ella liberó esta foto, ¿sí? Esto quiere decir que está bajo una licencia creative commons, que lo que pide es que si vamos a usar esa imagen, se diga quién es la autora. Ese by es como el quién lo hizo, ¿no? Entonces, cada vez que vemos una licencia que diga CC by, recordemos siempre poner el nombre de quién es el autor o la autora de esa imagen, así respetamos sus derechos autorales. Y en este caso, el SA es que si vamos a reutilizar esta imagen para otras composiciones, los productos de esos collages que hagamos también tienen que estar bajo la misma licencia. Esto era como un pequeño dato de color, pero ya que van a ver commons, me parecía importante poder destacarlo. Bueno, voy muy rápido. No, no, bien, Coti. Sí, hay una pregunta interesante que me parece que aparte vos la podés responder muy bien porque estás vinculada a la propuesta. Enrique, bueno, hay comentarios en relación a todo lo que estuviste mostrando súper abarcativos y reflexivos sobre los sesgos de géneros en la Wikipedia y que tienen que ver con los procesos sociales de los cuales todos somos parte. Pero, Enrique pregunta, como parte de la inclusión, ¿también se considera el llevar a lenguas nativas originarias la información que provee Wikipedia? Esa es una pregunta que me parece interesante que podés retomar, Coti. Después son muchos comentarios, pero no preguntas. Bueno, creo que mejor que yo acá, está Leo por ahí, por el público, que podría dar como una respuesta más acabada, y algo que sí podría, digamos, que es interesante, es que el movimiento Wikimedia en este momento está en un proceso de repensar cuál es su estrategia y qué movimiento quiere ser. Y uno, digamos, de los mayores ejes que se está poniendo hincapié es en poder, digamos, en que una de las grandes falencias que estamos teniendo y que tenemos que trabajar es el tema de cómo incorporamos a estos grupos que no están representados, desde pueblos indígenas hasta comunidades LGBT, mujeres y demás. Y el tema, particularmente, con los pueblos indígenas es cómo hacemos para adaptar Wikipedia y sus normas tan estrictas de la escritura a tradiciones orales, ¿no? Porque, como bien saben, Wikipedia todavía tiene como una vieja concepción de la historia de que para que haya historia, tiene que estar escrito. Acá es una mea culpa, yo soy historiadora, al igual que Lucina, y es una gran traba no reconocer las tradiciones orales a la hora de la construcción del conocimiento. Y eso, esa gran traba que pone Wikipedia, porque uno de sus pilares es el tema de las fuentes y las referencias, mayormente se ven a la hora de escribir en nuestras lenguas originales. Entonces, hay un montón de comunidades que se están organizando, Leonardo está liderando todo lo que es la incubadora de la lengua Guayunaiki, porque no es solo una cuestión de contenido, ¿no? Sino que, cuando decimos, el ideal de Wikipedia es que toda la humanidad tenga acceso al conocimiento de igual manera, ese de igual manera también implica en nuestras propias lenguas, ¿no? Y que no sean solo las lenguas colonizantes las que nos relaten la historia. Poder expresarnos y poder narrarnos y poder encontrarnos y vernos reflejados en una enciclopedia en nuestra propia lengua es una de las mayores deudas que tiene el movimiento Wikimedia en este momento y para el cual se está, digamos, reformulando y se está reviendo un montón de estrategias para poder alcanzar este nuevo ideal. Que no es nuevo, pero que sí, nada, necesitaba un momento de cantación y de reflexión. Coti, viene otra pregunta. Por aquí. Bueno, Leonardo, Leonardo está diciendo acá que lo que vos estás comentando y deja directamente la página a la encubadora, que es una experiencia hermosa que se está llevando a cabo con los colegas de la región. Gracias por compartir. Y te preguntan acá, en la interseccionalidad que pasan las mujeres, podríamos decir que el uso discriminatorio de la generalidad de los científicos, los trabajadores, estando ellas dentro de esos gremios, ¿les resta su participación y el verdadero valor de su trabajo a lo largo de la historia? ¿Qué consideras? Bueno, ahí hay un montón de cosas. La otra vez habíamos hecho un ejercicio muy interesante que mostrábamos una nota de un diario de acá de Argentina en donde el titular era el equipo de científicos que lidera la vacuna contra el COVID a nivel nacional. Ese equipo de científicos eran nueve mujeres y un hombre. Y por ese solo hombre, esa nota está titulada como los científicos. Ahora, ¿por qué no decimos las científicas si eran mayoría mujeres? Y esto, como el lenguaje invisibiliza, en cierta manera, en no poder encontrarnos en los relatos, en pensar en que somos, en que, no sé, cuando hablamos de que una de las grandes profesiones es la ingeniería y que hay que ser ingeniero y que siempre los ingenieros son hombres, ¿eso cómo juega en el desarrollo de nosotras como mujeres que cuando tenemos que pensar una profesión no nos podemos identificar con esos roles? Entonces, es algo, para mí, que es algo muy importante que empecemos a trabajar. Entonces, quizás, en vez de decir los trabajadores o las, digamos, los trabajadores como en este masculino universal, podemos encontrar, ahora vamos a ver algunas estrategias para pensar en, bueno, las personas que trabajan y las personas que trabajan son hombres, son mujeres, son gays, son, o sea, son transsexuales, o sea, somos todes. Entonces, ahí, uy, ahí me, perdón, me agarró la euforia, entonces, poder pensar un lenguaje no sexista, un lenguaje que no nos asigne roles de acuerdo a nuestros géneros, me parece que es un ejercicio sumamente importante y un ejercicio que nos va a permitir encontrarnos en internet de otra manera y poder reconocernos también en los relatos que construimos, ¿no? Así que para mí es sumamente importante eso que mencionas y que traes. Sí, los científicos, las científicas, y ahí podemos seguir un poco más. Pero bueno, para poder pensar estas herramientas y estas estrategias porque como vieron en Wikipedia no podemos usar la E y mismo la E muchas veces está en discusión porque también se considera que invisibiliza a otras luchas y demás, bueno, hay un montón de otras estrategias que podemos pensar, que podemos abordar para generar un lenguaje inclusivo dentro de las normas de la RAE que nos permitan crear narrativas que nos permitan reflejarnos a todos y a todas y a todas. Entonces, un, digamos, uno de los primeros tips, igual después les vamos a mandar algunas de estas cosas, les vamos a mandar la PPT de Luili, les quejo ahí, es utilizar pronombres y determinantes y marca de género. Entonces, en vez de hablar de los que consideran, decimos quiénes consideran. Sí, se entiende perfectamente, o por ejemplo, en este proceso, jóvenes de varios países, en lugar de hablar de los jóvenes de varios países. Poder sacar esos pronombres que son marcas de un género en particular, nos va a permitir ampliar la forma en que nos referimos a las personas. Otra cosa que algo que estuvimos viendo tiene que ver con la jerarquización de la información, ¿no? ¿Qué es lo relevante cuando escribimos una biografía en Wikipedia? En Wikipedia sabemos que la información, que si vamos a escribir sobre alguien, es porque ese alguien tuvo un impacto en la sociedad. tuvo un recorrido, una trayectoria, algo que amerita y que le da relevancia enciclopédica para que esté en ese lugar. Entonces, lo que muchas veces pasa cuando escribimos sobre mujeres, es que en el primer párrafo de Wikipedia ya sabemos con quién se casó, cuántos hijos tuvo, si era buena madre o no, si era rubia, morocha, si era gorda o tenía una figura esbelta, y nos vamos a ver un montón de características que, primero, no hacen a la relevancia enciclopédica, y segundo, no tienen por qué aparecer en el primer párrafo si estaba casada con, salvo que, no sé, digamos que es una persona súper destacada, reconocida, y queremos también abonar, digamos, en ese vínculo. Pero, en principio, si estamos escribiendo sobre una persona, en el primer párrafo, la información que tiene que hacerse mención, tiene que ver con los logros de esa persona sobre la cual estamos escribiendo, y no acerca de su estado civil, por una o por otra cosa. Después, algo que también pasa mucho con las mujeres, y acá hay que hacer algunos asteriscos, es la forma en que nombramos. Muchas veces se escriben los artículos de mujeres con su nombre de casada, y la idea siempre es poner el nombre de soltera y después aclarar que tomó su nombre de casada y está el otro. A veces eso se hace difícil porque muchas mujeres, sobre todo a principios del siglo, tomaban los nombres de sus parejas y eso es a través de los cuales fue reconocido o se hizo conocida, entonces hace más difícil que sea rastrearlo, pero si podemos, está bueno y es una buena práctica reconocerlos por su nombre de soltera. Cuando hablamos de personas trans, que el título del artículo sea el nombre elegido por esa persona. No tenemos por qué hacer hincapié o poner el nombre de la persona anterior, o sea, es el nombre otro percibido de esa persona ese que debería nombrar el artículo. Bueno, y tratar de no usar apodos. Hace poco nos habían pasado un artículo en el cual había una cita donde una biografiada que era una doctora muy reconocida que había atendido, no me acuerdo si era un presidente de Argentina, y que en el medio del artículo hablaba de que su padre la llamaba linda y frágil Helenita. ¿Qué relevancia enciclopédica tiene cómo la llamaba el padre a la pobre Elena, doctora de presidentes súper reconocidos en Argentina? Bueno, ahí también hay una cuestión de qué tipo de información encontramos en un artículo de un varón y de una mujer. Les consulto si alguna vez encontraron en un artículo de Wikipedia de un varón una referencia de ese estilo. No sabemos bien por qué, pero en las mujeres siempre aparecen cómo nuestros padres nos llaman, nos tratan y nos dicen. Bueno, acá hay unos tips que tienen que ver con personas LGBT. En Argentina tenemos una ley de identidad sexual, entonces ahí también tenemos como un anclaje que nos permite también poder pensar cómo escribimos y narramos estas historias. Algo que suele suceder mucho y que no es tan bueno y que tiene que ver con esto que hablábamos antes de que muchas veces las fuentes que tenemos o las referencias que tenemos lo que hacen es profundizar estereotipos. Bueno, hay mucha información sobre personas trans desde un sesgo criminalizante. Entonces, lo único que a veces que tienen las personas para poder rescatar estas vidas son ese tipo de notas. Bueno, hay mucho más que eso. Es más trabajoso, es más sárduo, pero es importante poder rescatar estos elementos centrales de estas personas y no reducir sus vidas a una causa de muerte o a una figura criminalizante como podría haber sido en años pasados. Que por suerte ahora de a poco tenemos cada vez más medios que están cubriendo de una manera respetuosa y desde una mirada de derechos. Después, algo sumamente importante que ya viene saliendo, el tema de las filiaciones. No definir a nadie en su relación a un varón, a su esposo, a su padre, a su hermano, a su hijo, a su suegro. No. Si estamos escribiendo una biografía de una persona, seguramente sea lo suficientemente relevante para haber logrado sus méritos y estar ahí a partir de su propia trayectoria. Y ahí, como dices, muchas veces y todavía quedan un montón de estos rasgos dentro de la enciclopedia de esposas, hijas, helenitas, pequeñas, frágiles, que, bueno, que son, yo digo, no son para nada pequeños. Son, es un ejercicio de lectura crítica, ¿no? Entonces, cuando entremos a un artículo de Wikipedia y veamos estas marcas, bueno, poder hacerse clic en editar y corregirlas, poder generar un lenguaje respetuoso hacia la persona que estamos biografiando. Entonces, bueno, un poco tiene que ver con eso, ¿no? No definirlas en relación a, que no sea, ahí pusimos en el segundo lugar, que se cuenten, que en ese primer párrafo se cuenten sus contribuciones, sus logros y no su estado civil o sus vínculos familiares. El ejemplo es la hermana de Borges, pobre, es la hermana de Borges, ahí ya, que es Nora Borges. Pobre, desde el primer párrafo todo está, digamos, sesgado por su gran hermano, el escritor, y poco en referencia a su propia trayectoria. Después, no utilizar mujer de, ¿sí? O esposa, porque, como dice al final, las mujeres no le pertenecemos a ningún varón, entonces, poder poner, está casada con, o estuvo casada con, o fue pareja, compañera, compañero, de acuerdo a lo que corresponda, es una forma más respetuosa de nombrarlo. Y bueno, algo que no está acá, que es también importante, es no hacer hincapié en el género de la persona. Es decir, no digamos, es una mujer escritora. Es una escritora, ya con hablar de escritora, se da por entendido que es una mujer. No hace falta hacer ese, digamos, rasgo, esa acentuación en su género. No decimos, es un varón futbolista. Aunque también tenemos un montón de discusiones dentro de Wikipedia por cómo están nombrados los artículos de fútbol, pero eso es para otro tema. Y acá tiene que ver un poco también con las filiaciones que son más comunes en las identidades LGBT, que muchas veces los vínculos más cercanos o las relaciones más fuertes se dan por fuera de los núcleos familiares y las amistades generan como esos vínculos afectivos sumamente importantes, entonces, en este punto sí rescatarlo. Y ahora voy a pasar a las estrategias para las imágenes. Pero si querés, Luli... Sí, acá justo parece arreglado. Rafael hace un comentario que me parece interesante, que está vinculado. Si Wikipedia solo nos permite utilizar pronombres y determinantes sin marcas de género, eso no nos impide utilizar imágenes donde se vea más la participación de las mujeres o bien por igual con los hombres para aquellos artículos de Wikipedia en los cuales veamos que se puede. Solo un paréntesis, que está buena esta pregunta que haces Rafael, siguiendo esto que está mostrando Coti, son debates que se dan internamente dentro del movimiento Wikimedia y particularmente se están dando en lo que representa a la comunidad de la Wikipedia en español. Recuerden lo que estuvimos charlando en los sincrónicos y lo que estuvimos viendo en las clases, las comunidades que editan Wikipedia son súper diversas y muchas personas pueden no estar completamente de acuerdo con esta perspectiva de el uso de los pronombres o no uso de los pronombres, etc. Son debates y son, si se quiere, puestas sobre la mesa de cuestiones que se visibilizan en la Wikipedia que discriminan y que no generan una edición con una perspectiva de derechos. Pero toda esta cuestión son temas que siempre van a encontrar ustedes que pueden estar debatiéndose en los artículos y que pueden estar siendo parte de conflictos en torno a la edición de ese contenido. Que no está mal que se den porque es parte de lo que ya comentaban algunas compañeras que recién compartían en el chat de visibilizar incluso esas disputas pero está bueno entender que no es Wikipedia quien toma estas decisiones sino que eso es la parte de la comunidad de Wikipedia que quiere visibilizar estas disputas que tienen que ver con luchas a nivel social que obviamente se traducen en territorios digitales como Wikipedia. Pero frente a esto me parece súper interesante lo de las imágenes que ahora Coti va a responder. Sí, y ahí sumar dos cosas. Interesantísimo leer las discusiones de los artículos. Vayan al artículo de Mujer a leerlo toda la discusión. O sea, y van a ver que no es tan fácil hay algunos artículos en los cuales no es tan fácil intervenir porque tienen una larga historia de discusiones al interior de la comunidad. Ahora, ¿qué pasa cuando esas discusiones o quienes participan en esas discusiones son, en su mayoría, hombres? Entonces, ahí, esa brecha de contenido en realidad también tiene que ver con una brecha en la participación. Necesitamos cada vez más mujeres, más identidades diversas discutiendo dentro de la construcción del conocimiento para generar un conocimiento un poco más equilibrado. Porque está bien, podemos discutir un montón, pero si mayormente los que van a participar y los que van a terminar decidiendo son marones, blancos, heterosexuales del norte global, bueno, hay un sesgo que nos atraviesa de una manera inherente y que es muy difícil a veces revertirlo. Entonces, a ver, lo importante y siempre le digo que leer Wikipedia y enojarse por la forma en que están escritos ciertos contenidos también es un llamado o una invitación a la acción. Y como decía Luli, Wikipedia es un organismo viviente, es un organismo que, como dice en su último pilar, no tiene normas firmes. O sea, lo que hoy es una norma mañana puede cambiar. Lo que hoy era una regla sobre cómo se escribe un artículo en Wikipedia mañana puede ser otra porque también se entiende que la sociedad va cambiando y que esos cambios tienen que verse reflejados. Ahora, no somos la vanguardia, eso también vamos a advertirlo. Siempre estamos varios pasitos atrás, pero el espacio está abierto al diálogo y eso también es una invitación a ocupar estos territorios digitales. Con respecto a las imágenes es algo sumamente interesante. Hace poco estábamos haciendo un curso y una de las cosas que salía es si van al artículo de actor, porque se llama actor, no van a ver nada sobre el rol de las mujeres, por ejemplo, en la antigua Roma participando del teatro o de ese espacio. Y algo que también decían era, bueno, no había imágenes que representen a las mujeres en el rol de actuación en la antigüedad. Y así también hay un montón de ejemplos que vamos a ver y que también es una invitación. Cuando vamos a un artículo acerca de una profesión y esa profesión está íntimamente ligada a un varón, empezar a poner nombres de mujeres destacadas en esos rubros, aunque sea en rojo. Es una pequeña marca de que existimos y que también esos roles los ocupamos y el día de mañana quizás alguien pueda hacer ese artículo. Poder poner una imagen donde se vea a mujeres haciendo esa tarea. Hace poco una compañera de Wikimedia subió fotos de una mujer asando, una mujer haciendo un asado. No saben lo sorprendente que fue, lo peor es que yo soy una gran asadora, pero sin embargo me sorprendió ver las manos de una mujer en una parrilla. Porque es algo que está totalmente asignado a un varón. Entonces poder empezar a retratar desde otras miradas y de otras profesiones y de otros roles es algo que se puede hacer y que son pequeñas intervenciones que ayudan a descolonizar esta mirada androcéntrica que muchas veces tienen los artículos de Wikipedia. Y acá vamos un poco en relación a las imágenes. Porque así como decíamos que las narrativas y la forma de escritura tienen un sesgo androcentrista, también la forma en que retratamos puede generar este mismo sesgo. Entonces hay algo que es algo muy típico dentro de los artículos de Wikipedia sobre todo de las mujeres de principios de siglo y que es que están retratadas ¿Vieron las fotos familiares? Está la mujer sentada el hombre al lado los niños y que muchas veces la única imagen que tenemos es esa y es esa la que retrata los artículos. Bueno, una buena práctica sería dejar esa imagen pero si se puede recortar y mostrar sola a la mujer a la mujer ella sola sin el hombre al lado haciéndole sombra ni nada entonces poder ponerle cara por sí misma. Esto también es algo interesante promover que es lo que hablaba un poco recién se recomienda retratar y promover imágenes de mujeres racializadas y personas LGBT en los roles de riesgo y como profesionales. Si hoy buscan en Wikimedia Commons LGBT lo único que van a ver es la comunidad LGBT en marchas en manifestaciones y demás pero no se los retrata como profesionales como académicos como con esos otros roles ¿Para qué se recomienda? Para que esté ya sola y no en relación a es un poco la misma la misma práctica de decir en vez de poner en el primer párrafo esposa de ponerle la parte de la biografía estuvo casada con bueno quizás en la foto de portada que esté ella y abajo si queremos pensar mostrar su familia quizás sí poner una foto un poco más completa pero la idea es poder individualizarlas valorar sus trayectorias y en esa valoración también a ellas de manera individual bien acá algo que se está repensando ahora y que es algo interesante para también poner sobre la mesa es cuando cubrimos manifestaciones cuando cubrimos eventos políticos se recomienda sacar fotos como a grandes multitudes ¿no? y no a rostros de primera persona ¿Para qué? para evitar exponer a quienes están asistiendo a esos espacios esto es un debate que todavía no está saldado nosotros lo ponemos como recomendación como buena práctica porque sobre todo cuando pasó lo de Chile hace ya dos años si mal no me equivoco hubo un gran uso de las fuerzas policiales de las redes sociales para identificar personas y eso no está bueno entonces como una forma también de protección y de cuidado y de autocuidado de nuestros compañeros compañeras y compañeras está bueno mostrar las manifestaciones porque es parte de nuestra sociedad y de lo que pasa en nuestros contextos y si vamos a sacar a alguna persona quizás consultarla y pedirle permiso después el tema del uso de las fotos es otro porque tenemos derechos que hacen que estas imágenes tengan derechos personalísimos y demás pero eso después lo podemos hablar porque una cosa es el derecho del autor que libera la imagen y otra cosa es el derecho de la persona que está siendo retratada entonces es algún pequeño como tip para una práctica segura de la fotografía algo también que vamos a ver es que así como hablábamos de que las personas LGBT solo están fotografiadas en marchas y manifestaciones sino como profesionales las personas indígenas o de ascendencia indígena no están en las ciudades para Wikimedia Commons solo están en sus poblaciones en sus poblados en sus territorios pero no están en las grandes ciudades solo en el campo entonces una forma también de romper con estos estereotipos es poder encontrar imágenes de personas racializadas personas de comunidades indígenas también habitando en otros espacios habitando en otros territorios y mostrándoles en otros roles ¿no? y después lo último que es lo mismo que un poquito habíamos hablado evitar estereotipos personalizados y discriminatorios esto de que hablamos de la mayor parte tenemos muchas veces imágenes de personas trans que son llevadas por la policía y esa digamos esa foto es como acrecentar imponer un rasgo un estereotipo a esa a esa persona que no es digamos lo que corresponde con estas pillitas ¿no? entonces poder romper un poco con estas lógicas también es una forma de generar retratos respetuosos y un poco para ir cerrando porque ahora que les queda otra parte y capaz que hay algunas dudas más el punto es que las discusiones como decía Luisina antes las discusiones sociales también se reflejan en internet ¿no? se reflejan en Wikipedia y poder digamos ser partícipes de esas discusiones poder lograr deconstruir la forma en que se construye el conocimiento también es un rol sumamente importante a veces me pongo a pensar ¿y por qué escribir en Wikipedia? bueno porque es una forma también de activismo ¿no? es una forma de decirle al mundo bueno acá estamos acá somos y no solo en cuestiones como ya habrán visto que las brechas son múltiples y son muy multidimensionales tenemos brechas de géneros como las que vimos hoy pero tenemos brechas que tienen que ver con el acceso a internet tenemos brechas que tienen que ver con los territorios con el acceso a las tecnologías entonces poder participar de estos espacios también es poder visibilizarnos en el mapa desde una mirada local y territorial de nuestros contextos porque no es lo mismo habitar internet desde América Latina que habitar internet desde Europa y poder rescatar la voz y la cultura de nuestros pueblos y de nuestras poblaciones es algo que es una duda que todos tenemos y que bueno hay muchos por suerte capítulos grupos de usuarios y voluntarios que están tratando de hacerse un lugar y de poder rescatar estas cosas así que no mucho más que eso y muchas gracias fue muy rápido genial Coti gracias no perfecto pero fuiste respondiendo todas las preguntas que te iban haciendo en el chat y aparte está bueno si podemos aprovechar porque ya que estamos hablando de las imágenes la idea es poder los que están escuchando acá son mis perros mis perros lo que se puede hacer ahora es directamente abrir el espacio de consultas para quienes estuvieron principalmente ya liberando fotos de Wikipedia Commons si alguien ya hizo esa experiencia y tiene preguntas que las pueda hacer y también yo les voy a mostrar cómo podemos liberar esas imágenes para quienes no lo han hecho todavía porque es una digamos es un ejercicio que también tiene que ver con poder visibilizar y también ser parte de esos procesos de visibilización de los cuales muchas veces formamos parte directamente como ciudadanos o ciudadanas no me acuerdo si era Jorge que recién lo comentaba en el chat así que creo que es parte de ese ejercicio que más allá si hoy estamos hablando de ciudadanía digital porque es lo que nos convoca en este curso la ciudadanía digital no se la puede pensar sin otros espacios en los que habitamos constantemente y estamos presentes así que creo que una buena estrategia es pensar Wikimedia Commons como aparte de Wikipedia como una gran aliada porque tengan en cuenta que cuando liberamos contenido en Wikimedia Commons no solo lo liberamos para ser utilizado e ilustrar contenido en Wikipedia sino que también lo estamos liberando para otorgarle nuestra autoría a fotos y documentos que vamos generando y que pueden ser utilizados en otros territorios digitales no necesariamente en Wikipedia así que ahora me fijo si hay preguntas en el chat y si no las ah bueno acá hay perfecto apareció una apareció una querés quieren tomarla yo mientras tanto comparto pantalla no hay que ir a más la puedo que Ceci querés que la tome dale dale dice ¿cómo se podría subir un documento si no lo encuentro en Wikimedia Commons si el documento es un libro que no es de mi autoría y quiero subir la carátula del libro para mostrar qué libro es por acá voy a decir voy a hacer como un comentario general la recomendación siempre es que sobre todo cuando empiezan a usar Commons todo lo que suban a Wikimedia Commons sea de autoría propia ¿por qué? porque todo lo que nosotros producimos hay algo que voy a hacer me va a salir mi lado de historiadora desde la firma del convenio de Berna que es como es digamos el paraguas institucional que nos da un marco de copyright todas las producciones por default o sea ya de por sí tienen copyright o sea que la foto que sacamos con el celular es nuestra nadie la puede usar salvo que nosotros digamos de manera expresa que podemos que permitimos usarla de otra manera entonces libros tapas de libros tapas de discos todo eso son obras que tienen copyright ¿sí? entonces por eso siempre la recomendación es empezar primero por las obras propias ¿no? las imágenes las fotos que hagamos nosotros los dibujos que hagamos que tienen que ser originales no pueden ser reproducciones de otras obras porque eso también sería nada de estar infringiendo copyright entonces y el copyright depende de cada país y de cada tipo de obra que tengamos o de la cual estemos hablando varía por ejemplo en Argentina el copyright de un libro es de 70 años después de la muerte del autor o sea desde el día que se muere el adutor hasta 70 años después ese libro tiene copyright es decir que nadie puede reproducirlo salvo que compre los derechos de autor y cuando muere obviamente todos esos derechos pasan a sus herederos entonces estamos como en una complejidad bastante amplia los únicos libros que podemos subir a Wikimedia Commons son libros que ya hayan pasado dominio público habría que checar en cada país ese dominio público o que estén bajo licencias abiertas no sé Fundación Vía Libre produce libros con licencias Creative Commons 4.0 entonces esos libros sí los podemos subir pero bueno es es bastante complejo el tema de copyright sí está buenísimo por eso siempre cuando estamos en el marco de la clase que es la primera vez que ustedes están transitando Wikimedia Commons como editores y editoras siempre lo que les pedimos y lo habrán visto en los foros de la clase es que liberen imágenes de su propia autoría en espacios donde sean espacios públicos que existan libertad de panorama paisajes etcétera porque en otro caso no podemos asegurar que estén respetando la cuestión de los derechos de autor y como son complejidades que por países va variando y van cambiando siempre para hacer el primer ejercicio es les sugerimos que trabajemos con fotos que sepan que están bajo su autoría y que no fueron sacadas a obras esculturas muestras libros diarios etcétera todo esto sí y hay un tip más porque en Wikimedia Commons también hay un criterio de relevancia entonces no es solo que la imagen sea propia sino que sea de interés público no una reunión familiar o un cumpleaños en nuestra casa sino que tenga un trasfondo cultural que permita después reutilizar esa imagen para no sé reconstruir la trayectoria de algún lugar que fue cambiando algún edificio público si tenemos libertad de panorama eso que venía mencionando antes Luli exacto y esta pregunta que haces Gabriel este comentario que haces es súper importante si esa información que vos querés utilizar para ilustrar no está aún en Wikimedia Commons por ejemplo los pactos internacionales que solo hago un paréntesis los pactos internacionales están hace poquito en Wikimedia Commons porque hicimos un convenio con la ONU para que puedan estar pero previamente no tenían los derechos de autor liberados o sea que también es algo que es un debate muy actual la cuestión de los derechos de autor y las licencias para poder compartirlos si es un reporte de un think tank como decís vos claramente no seguramente salvo que sea una organización que luche por las licencias libres etcétera probablemente no tenga eso aclarado y por ende por default se entiende que tiene copyright y no se lo puede liberar o no podemos ser nosotros quienes lo liberamos sin pedir previamente permiso o autorización y hacer todo ese proceso entonces siempre está bueno tener en cuenta esto y chequear los licenciamientos obviamente hay algunas organizaciones que lo hacen y lo aclaran tiene que estar aclarado eso sin duda pero está bueno que lo tengamos en cuenta y ese ejercicio es clave no solo para Wikimedia Commons sino para lo que hagamos en la vida cuando utilicemos imágenes y la regla es si no está expresamente permitido es porque está prohibido o sea acá es como acá son todos culpables de romper el copyright salvo que alguien diga podés compartirlo pero cualquier cosa que ustedes vean que no se que no de no no de ningún lado diga esta obra puede ser compartida de tal forma es porque está prohibido compartirlo o sea no deberíamos poder utilizar las fotos que vemos en Google de por sí no las podríamos poder utilizar entonces eso es salvo que esté expresamente permitido está prohibido exacto así que esto es una buena propuesta para que si ustedes identifican que hay información en Wikipedia que no está ilustrada y que ustedes podrían ilustrarla porque tienen material de su propia autoría o porque lo pueden ir a fotografiar en un contexto X ustedes han liberado un montón de imágenes súper interesantes esta semana que ilustra contenido en Wikipedia que hasta hace dos días no lo tenía entonces eso está bueno tenerlo en cuenta y también siempre el ejercicio de pensar en los derechos de autor porque es algo que por ahí damos por automático porque Google en la búsqueda no los arroja pero podemos estar violando esos derechos de autor si no estamos seguros o seguras o no chequeamos esa información antes un poco lo que decía Ceci en el primer sincrónico la importancia de chequear la información de contrarrestar esa información ya sea información visual o escrita todo tiene que ver con el hecho de ser actores y actoras críticas en el uso de esa de esa información que estamos posteando que estamos editando que estamos utilizando para una clase o para lo que hagamos en nuestra cotidianeidad así que bueno para aprovechar el tiempo voy a mostrarles cómo se sube una imagen en Wikipedia en Wikimedia Commons y después cómo la llevamos a Wikipedia solamente por las dudas que pueda llegar a surgir esto para quienes todavía no lo han hecho recuerden que cuando editamos Wikimedia Commons y editamos en Wikipedia siempre podemos usar el mismo usuario que nos hemos creado para editar Wikipedia yo estoy con mi usuario institucional en este momento recuerden siempre estar logueados y logueadas para poder hacerlo esta es la portada de Wikimedia Commons es una portada bastante sencilla como ya vimos de Wikipedia un poco de la internet del 2001 nada más que tiene un poco de color pero bueno es un poco la característica y cuando queremos subir una imagen a Wikimedia Commons es bastante sencillo vamos a tener el botón de subir en algunos casos yo fíjense que estoy en el idioma español pero muchas veces también por una cuestión automatizada Wikimedia Commons particularmente les puede aparecer en inglés entonces si ustedes quieren hacer un cambio para leer en la lengua que escriban y que se manejen van directamente a la opción del idioma y eligen con el que más cómodos y cómodas se sientan yo voy a ir por el español entonces yo lo que tengo es la foto ya en mi computadora porque la voy a subir desde mi computadora la imagen es una imagen de mi propia autoría que fotografié en la última marcha del orgullo que se hizo en Argentina hace dos semanas el sábado pasado también quiero que vean el tipo de imagen porque tiene que ver con lo que Coti plantea de tener cuidado cuando vamos a movilizaciones y a manifestaciones de no exponer a las personas que están ahí si no tenemos el permiso para hacerlo entonces pongo subir en el caso mío como ya subí muchas imágenes a Wikimedia Commons en mi trayectoria de Wikimedista no me aparece el tutorial pero a ustedes si es la primera vez que lo hacen a quienes ya lo han hecho probablemente les apareció un pequeño tutorial que pueden leer pero si no pueden al final del tutorial poner pasar y que no se lo vuelvan a mostrar pero más que nada porque en el curso tienen los videos y todos los tutoriales más accesibles para poder subirlo entonces selecciono la imagen de mi autoría que está acá en chiquitito al lado de la ven a Ceci que es el video de la semana pasada y pongo abrir ahí la imagen se está cargando dependiendo también de cómo vaya la banda ancha el internet etc puede tardar un poco más o un poco menos podemos subir muchas imágenes al mismo tiempo pero de vuelta teniendo en cuenta que nos funcione bien internet si no probablemente se pueda frenar ese proceso bien ya decidí que es la única foto que voy a subir pongo continuar fíjense que el tic me dice que ya está como para poder continuar en el proceso de cargada de la imagen pongo continuar y acá empieza esta cuestión tan interesante de los derechos de autor me pregunta si esta imagen es de mi propio trabajo o es un archivo que no es de mi propio trabajo en este caso es de mi propio trabajo es de mi propia autoría y siempre ustedes durante este curso en particular recuerden que pueden subir imágenes de su propia autoría respetando la libertad de panorama etc lo aclaro porque igual que wikipedia si subimos algo que no está dentro de las normas de liberación de contenido rápidamente eso es revertido como ha pasado en wikipedia que revierten información porque hay algún error de formato etc wikimeo commons es muy fundamentalista de los derechos de autor cuando digo muy fundamentalista es muy fundamentalista entonces el proceso de estar dentro de wikipedia commons implica respetar a rajatabla las autorías y las licencias con las que nos manejamos dentro de wikipedia commons que son licencias libres entonces siempre es súper importante recontra remil chequear esa información previamente pongo que es de mi propio trabajo fíjense que ya aparece mi usuario con mi nombre y apellido como yo Luisina Ferrante bueno en este caso le falta perspectiva de géneros la propietaria de los derechos de esta obra cedo de forma irrevocable a cualquiera el derecho a utilizar esta obra bajo licencia creative commons atribución distribuir igual 4.0 si es lo que les mostró Coti en la en el slide donde puso la foto una sola aclaración que ustedes digamos yo siempre digo que elegir una licencia creative commons es una forma en que ustedes deciden circular las imágenes y las producciones que hacen no están renunciando sus derechos de autor el derecho de autor es un derecho moral inarienable o sea ustedes siempre van a ser los autores de esa obra lo que están haciendo al usar este tipo de licencia es permitir que otras personas puedan reutilizar esa producción citando la autoría en este caso porque la licencia pide citar la autoría entonces eso es sumamente importante por eso también la práctica de que cuando usan imagen citen quien fue el autor o la autora exacto en este caso como dice Koti Wikimedia Commons ya digamos te ofrece usar la licencia 4.0 que es la más libre que existe de una manera muy coloquial de decirlo pero ustedes pueden indagar en otro tipo de licencias libres que se pueden utilizar que están en esta opción que se las muestro acá hay diferentes tipos de licencias libres que se pueden utilizar yo siempre elijo la 4.0 que es la la más libre de todas pero incluso si quieren investigar un poquito más tienen los textos legales que no son tan divertidos pero muchas veces nos aportan mucha información al respecto lo cual es súper importante bien yo certifico que quiero la 4.0 y pongo siguiente y acá les va a aparecer unos campos que tienen que completar con las descripciones de la imagen porque piensen que esta imagen va a estar disponible en Wikimedia Commons y Wikimedia Commons puede ser utilizado por todas las Wikipedias por las más de 300 Wikipedias en las que existe entonces siempre cuanto más específicos somos al momento de escribir la información de la foto mejor y sobre todo por si es una foto que se utiliza en otros espacios que no sean los proyectos Wikimedia entonces acá pongo Congreso para quienes no lo reconocen es el Congreso de la Nación de Argentina donde se votan el Parlamento donde se votan las leyes que está de todos los colores de la bandera LGBT porque fue el día de la Marcha del Orgullo acá me tomo un poquito para poder ser clara bien entonces una vez que le pongo el título en mi caso yo para hacerlo más rápido ahora voy a copiar esta información y le voy a poner como leyenda y también le voy a poner como descripción si ustedes quieren especificar más cosas en relación a la foto que están subiendo tampoco mucho pero sí ser más concretos pueden hacerlo en el espacio de descripción fíjense que la fecha que me toma es la fecha en la que yo saqué la foto porque están los metadatos de la imagen que yo estoy subiendo yo puedo poner esa fecha que es el 6 de noviembre o puedo poner la fecha de hoy que es el día que decido deliberarla eso es una decisión de ustedes no hay ningún problema al respecto y por último algo súper importante que quiero reconocer que todos los que lo hicieron lo hicieron muy bien durante todos estos días de foros es categorizar la imagen si se acuerdan que vimos que en Wikipedia era súper importante que los artículos estén categorizados en al menos una categoría para que no se pierda en el millón 700 mil artículos que tiene la Wikipedia en español bueno en el caso de Wikimedia Commons es exactamente lo mismo y es mucho más importante aún porque tiene más de 70 millones de archivos y está vinculado también con el hecho de poder contextualizar lo más posible esa imagen dentro del repositorio multimedia libre que representa Wikimedia Commons en este caso yo voy a usar la categoría específica que se creó para esta marcha que Coti hoy me la recordó porque yo no la recordaba la estoy copiando fíjense tiene solo 4 fotos liberadas lo cual es un tema interesante para poder seguir llenándola de imágenes libres y le agrego acá pongo pegar y directamente me va a buscar esa categoría y yo voy a cliquear esa categoría como la categoría que quiero utilizar pueden poner la cantidad de categorías que quieran mientras existan en Wikimedia Commons cuando existen como dijo Coti como fuimos charlando anteriormente la categoría se pone de color azul que dentro del mundo Wiki representa que tiene información creada en el mundo Wiki y si aparece en rojo es que no existe ese contenido no existe esa categoría el problema es que cuando aparece en rojo una categoría puede ser considerado un error importante de formato por una cuestión de que estamos categorizando en un lugar donde no existe información para poder categorizarla entonces siempre tengan en cuenta de que aparezca en azul muchas veces cuando vamos a categorizar información muy específica quizás esa categoría no fue creada por otra persona por otro editor o editora en Wikimedia Commons entonces lo ideal siempre es ponerle al menos una categoría que puede ser una categoría más geográfica los países siempre existen como categorías en Wikimedia Commons las localidades en general también pero al menos una que nos permita ubicarla en este caso es súper específica pero porque hubo alguien que ya creó esa categoría y la creación de categorías en Wikimedia Commons es un pasito más adelante para editores que llevan más tiempo participando en Wikimedia Commons porque requiere digamos algunos conocimientos y algunas verificaciones previas para poder hacerlo pero en este momento no vamos a profundizar ahí porque no es necesario simplemente que categoricen al menos con una y tengan en cuenta que siempre la cuestión geográfica aporta en la categorización porque existe seguramente Algo que Luli para que ya que estás con las categorías que preguntan y que está bueno también de tomar es dice que le salían las categorías en inglés y eso puede pasar mucho en Wikimedia Commons originariamente estuvo toda en inglés hoy en día eso está cambiando pero van a haber una mezcla de categorías en inglés y categorías en español la recomendación es cuando ustedes no encuentran qué categoría usar es buscar en el buscador de Commons alguna imagen similar y fijarse en qué categoría está y ahí pueden como identificar dónde pueden digamos nada ubicar esa imagen pero sí muchas veces van a ver que hay solo categorías en inglés es más creo que esta marcha del orgullo está dentro de una categoría que se llama Pride en Argentina o una cosa así y nada cuando llegó a Argentina dijimos lo ponemos en español y a partir de ahí todo está en español pero digamos las categorías globales están todas en inglés y eso está bueno aclararlo porque Wikimedia Commons no es como Wikipedia que está dividida por idiomas sino que es un repositorio multimedia total y completamente abarcativo y en general priman las categorías y la información en inglés y en relación a lo que preguntan en relación a la creación de categorías se pueden crear pero la pueden crear editores y editoras que ya tengan cierto recorrido en la creación de categorías no es difícil tampoco es súper sencillo y aparte para evitar que se creen categorías sin respetar el proceso de creación de categorías cuando alguien no lo conoce solamente lo pueden crear editores y editoras que ya han creado categorías o que se verifica que han participado de Wikimedia Commons en ese proceso la distinción es que ustedes vieron que cuando editan Wikipedia la pueden editar en el editor visual que es el editor más parecido a un procesador de texto que nos hace mucho más sencilla la vida de editores y editoras en el caso de Wikimedia Commons solo se trabaja editando un código código wiki entonces eso ya complejiza todavía un poquito más el proceso de creación de esas categorías pero por suerte siempre hay alguien detrás que está atento y atenta y muchas veces esas categorías se van generando a medida que van apareciendo imágenes y se empieza a profundizar un poco y especificar un poco en relación a esta categoría no es solamente de Argentina sino que habla de este contexto puntual este año en particular en esta región por ejemplo entonces esa categorización va sucediendo pero bueno es un proceso distinto a sumar contenido en Wikipedia sobre todo por lo técnico también de ese proceso que en Wikimedia Commons es distinto y muy poco intuitivo y muy poco intuitivo también una vez que cargamos todo esto yo voy a poner publicar archivos fíjense que ahí va a estar pensando un ratito y directamente me pregunta y la foto se ve un poco más grande me pregunta si quiero vincular estos datos con Wikidata en este caso yo omito este paso ustedes también lo pueden omitir porque es otro proceso también complejo que no vamos a profundizar en este momento entonces omito el paso y ya directamente me queda la imagen lista para digamos consultarla en Wikimedia Commons ¿sí? esta imagen la pueden utilizar en el código wiki que es este o directamente en el la URL de la imagen que va a tener su propia ahí va fíjense que ahí está la imagen del congreso etcétera fíjense que acá abajo está toda la información que yo fui cargando cómo la liberé etcétera y directamente si en algún momento se usa en Wikipedia me va a aparecer acá los artículos en los que esa imagen se utiliza en Wikipedia para ser rápido y mostrarles cómo podemos llevar esto a wiki voy a ir a Wikipedia y vamos a poner no sé si tiene artículo ya a esta altura Marcial Orgullo genial entonces si yo quiero sumar la foto que acabo de subir a Wikipedia lo que hago es bueno estoy en el artículo de Marcial Orgullo que es eterno fíjense que está bastante ampliado lo que hago es poner editar ¿sí? como ustedes vienen viendo que se edita en Wikipedia y la imagen se inserta a través de esta herramienta que es insertar imagen ¿sí? yo pongo insertar pongo imágenes y multimedia y como yo subí la foto con mi usuario y estoy en Wikipedia con mi usuario ya directamente me va a ofrecer la foto que acabo de subir ¿sí? entonces y acá van a ver todo lo que ustedes están leyendo que lo subo yo a Wikipedia como eso también elijo la imagen fíjense que ahí está toda la información aparece el tip digamos como yo la estoy liberando etcétera y pongo usar esta imagen ¿sí? depende de donde ustedes se ubiquen en el artículo esa imagen se va a ubicar ¿sí? entonces yo probablemente va a aparecer en algún lugar del artículo que yo voy a acomodar ahora pongo marcha del orgullo está bueno siempre ponerle una leyenda sobre todo para las personas ciegas para que el lector pueda identificar de qué se trata la imagen así que eso sí totalmente Argentina 2021 pongo insertar y la imagen se me fue directamente a la altura de historia de la sección de historia debajo del infobox donde están todas las imágenes que ilustran el infobox el cuadro de información que charlamos la semana pasada de Wikipedia una vez que yo hago esto pongo publicar cambios ¿sí? no lo voy a publicar porque estoy con mi usuario institucional y no puedo hacerlo pero se los muestro para que lo vean fíjense que acá aparece la leyenda recuerden como ya todos ustedes estuvieron editando describen puse imagen sumé imagen etcétera y una vez que eso está publican el cambio una vez que se publica van a ver la imagen en el artículo donde ustedes la ubicaron alguien en el chat preguntaba sí eso porque una de las cosas que preguntaban era lo de vigilar esta página genial en el chat preguntaban lo de vigilar esta página exacto yo puedo cliquearlo como no si yo pongo vigilar esta página se me va a sumar este artículo en mi lista de seguimientos de artículos que ahora se lo muestro en donde yo puedo ir viendo los cambios que se les van haciendo al artículo la palabra vigilar es demasiado policía no sé cómo decirlo de una manera que se entienda en la región quizás sería como chequear la página digamos pero bueno en Wikipedia hay algunos la jerga wiki el vocabulario wiki muchas veces tiene que ver con una idea de control que por ahí no tiene que ver con controlar y patrullar esa información sino con cuidar la información que hay en la enciclopedia bueno yo no lo voy a publicar esto pero ustedes si lo publicarían pondrían publicar cambios pero es la pregunta Luli es sobre la edición menor si tenés que poner la edición menor si no en este caso no pongo edición menor porque sumar una imagen no es una edición menor una edición menor sería si hago un cambio en la ortografía o si le saco un espacio a dos párrafos o sea son ediciones pequeñas que tienen que ver más que nada con el estilo digamos del formato del manual del estilo de wikipedia pero si subo imágenes sumo referencias sumo contenido acomodo la jerarquía de la información dentro del artículo eso ya no son ediciones menores sino que son ediciones importantes aunque pensamos que son sencillas porque solo apretamos un botón son importantes porque estamos sumando contenido a la enciclopedia lo de vigilar página cuando la vigilo o cuando le hago seguimiento lo vemos acá arriba fíjense que yo estoy logueada siempre aparecen estas herramientas una vez que estamos logueados y logueadas en wikipedia y la lista de seguimiento es en donde me aparecen a mí las digamos las páginas que yo le estoy dando seguimiento o que puse vigilar cuando cuando las estoy siguiendo no sé que tengo en mi lista de seguimiento probablemente pocas cosas bueno no bueno justo tengo el de Eje el artículo de Eje que es un artículo que generó mucho conflicto al momento de de escribirse en wikipedia muchísimo conflicto porque decían que no tenía que existir ese artículo entonces bueno yo lo tengo ahí lo estoy viendo lo estoy siguiendo y me aparece quién fue la última persona que lo editó por ejemplo los últimos cambios algo interesante Luli que ponen acá vigilar es como poner favoritos y si favoritos y si alguien lo cambia te llega una alerta exacto es una manera también que algo charlamos el otro día el último jueves que nos reunimos que tiene que ver cómo hacen las personas para controlar toda esa información en wikipedia porque así sin conocerlo parece bastante anárquico todo pero no lo es o sea hay muchos mecanismos que permiten esa producción de la información ese cuidado del contenido que también implica conflictos de edición obviamente porque hay muchos temas que nos encuentran debatiendo determinadas cuestiones pero bueno hay muchísimas formas de estar atentos y atentas a lo que pasa en wikipedia y que no depende de ser una autoridad wiki digamos ser un bibliotecario o una bibliotecaria sino ser un editor o una editora interesado o interesada en el tema así que voy a dejar de compartir bien sé si no sé si querés hacer algún comentario porque tiramos mucha información tiraron mucha información pero creo que ahí están comentando así que está buenísimo que muchos se sumaron también en estos en estos últimos días a sumar imágenes así que estamos ahí repletos en el foro así que lo vamos siguiendo en estos días también cualquier duda o consulta que tengan sobre esto en particular también lo pueden hacer en el foro en los foros que están habilitados así también quienes necesitan también nada quienes les surgen la misma consulta también lo pueden lo pueden ver ahí la contestación y la consulta y la respuesta creo que estamos perfecto bueno buenísimo entonces bueno gracias Coti por compartir hoy esta hermosa tarde y gracias a ustedes por sumarse mañana vamos a estar compartiendo este sincrónico grabado y la semana que viene estén atentos y atentas vean el foro de la última clase 4 que es el foro del trabajo final hay dos tutorías que ofrecemos con Ceci para acompañarles en el desarrollo del trabajo final estén atentos y atentas a esa información si se quieren sumar y recuerden lo que dijo Ceci a principio de la clase el lunes vamos a estar compartiendo un formulario que les pedimos que por favor se tomen el tiempo de completar porque esa información nos va a servir para confeccionar sus certificados y para lo que va a ser el proceso de selección de los los lasles diez pasantes bueno nos vemos la próxima y nos vemos en el campus exacto muchísimas gracias muchas gracias un abrazo grande chau chau